El libro se llama Momentos de reflexión, es una serie de aforismos que trata un poco lo personal, lo profesional, o sea, son pequeñas reflexiones diarias, digamos, de leer diariamente cada una, que son frases cortas que aportan en lo que es lo cotidiano, de los pensamientos, de lo profesional, como decía, de lo personal, de situaciones que a veces surgen en nuestra vida, que a veces nos mueve un poco el piso y a veces no sabemos qué decisión tomar. Ese libro está pensado justamente para eso, porque hoy en día en sí no tenemos mucho el hábito de leer, entonces al ser frases cortas, cortas y profundas, digamos así, que... Dame un ejemplo, expone alguna frase. Bueno, uno que está en la tapa del libro es, búscate a ti mismo y te encontrarás, encuéntrate y serás feliz. Es algo que está un poco más pensado, que a veces queremos conformar a otras personas, a veces queremos buscar siempre en más a lo macro, a lo grande, y no miramos hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestras situaciones. Entonces, cuando empezamos a buscarnos, o sea, qué vine a ser, qué soy, qué quiero ser, ahí realmente, cuando me entró a conformarme con lo que realmente soy, ahí está la parte que viene la parte de la felicidad, o sea, soy feliz con lo que tengo en este momento, en el aquí y en el ahora. Ahí está, como que uno siempre está buscando tener más cosas y como que no valora ya lo que tiene. Exactamente, exactamente, justamente por eso, que a veces la correría del día a día dejamos de observar, de repente, primero que no estamos en el momento presente, con el tema de la tecnología, con el tema del trabajo, la familia, entonces no estamos viviendo en un momento presente y eso es lo que a veces nos genera estrés, a veces nos lleva para el pasado, que viene con la depresión. Entonces, claro, esto lo que hace es buscar una manera de estar en el presente disfrutándose, de una flor, de una charla con un amigo, de observar el mismo paisaje, la misma situación que uno está viviendo. Al estar en el presente uno ve de otra manera, ve otras opciones, otras oportunidades que en la correría difícilmente notamos. El libro, ¿dónde se puede conseguir? El libro en Grupo Ignio, a través de Internet, Mercado Libre, y el Grupo Ignio, que es la editora del libro.